hola hola chicas cómo están qué tal me da mucho gusto saludarlas bienvenidas a mi canal si tú eres nueva seas bienvenida también en esta ocasión te presento unas hermosas ideas para utilizar en esta primavera verano son unas ideas muy bonitas te muestro combinaciones para diferentes tipos de cuerpo espero que estas ideas te agraden si es así no olvides regalarme un like también te invito a que pases y veas mis anteriores vídeos tengo unas excelentes recomendaciones todas muy hermosas de diferentes estilos outfit de diferentes colores muy en tendencia todo lo que te muestro así que espero te guste toda la colección de vídeos o o o o o o o o o Gracias por ver el video.